Mami, contigo quiero bailar, tú y yo a la pista vamos allá, no me pongas a esperar, no, quiero darle duro hasta bajo vial, tú tienes un flow especial, qué movimiento, cuando entra a la pista empieza a quemar, ay qué talento, tú tienes ese boom boom cash cash, a lo brasileiro, unas te envidian, otras te admiran, tú causas el no, dale, dale, como tú sabes, rompe, rompe, tienes la clave, maravillosa, tremenda cosa, no hay quien te pare mami, mueve toda esa cosa, dale, dale, como tú sabes, rompe, rompe, tienes la clave, Maravillosa, tú eres mafiosa, no hay quien te pare mami, mueve toda esa cosa, mueve, 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 Mami contigo quiero bailar Tú y yo a la pista vamos allá No me pongas a esperar, no Quiero darle duro hasta bajo guiar Tú tienes el kit completo, todo está perfecto Tu flow es natural, me deja boca abierto y tieso Mami tú estás chula, es que tú estás dura, dura El año pasado estaba chiquita, ya te ves más dura Dale, dale, como tú sabes, rompe, rompe Tienes la clave, maravillosa, tremenda cosa No hay quien te pare, mami, mueve tú esa cosa Dale, dale, como tú sabes, rompe, rompe Tienes la clave, maravillosa, tú eres mafiosa No hay quien te pare, mami, mueve tú esa cosa Mami contigo quiero bailar Tú y yo a la pista vamos allá No me pongas a esperar, no Quiero darle duro hasta bajo guiar No te ataúd really right now No me pongas a esperar, no Jerste, te va a pasar, no Un chame muy leve, hermano ¡Ven polling! ¡Sí, te va a esperar! ¡Qué horror parece! Gracias por ver el video.